¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No deberían haber depositado dinero, porque aquí ni a nosotros nos dan uniforme, a nadie nos da uniforme. Inicialmente me pidió 300. Hemos corroborado en el Departamento de Recursos Humanos que es el único departamento que pueda tener o confirmar esta información. Y las personas antes descritas no laboran en esta institución. Una total estafa que además puso en riesgo la economía de las víctimas. Creo que eran a 350, porque en total se pagaron 1.700. Antes de pagarle a alguien por ser seleccionado o poder aplicar a una plaza, pueda comunicarse. Si la plaza es en alguna empresa, revisar que la empresa sea formal, comunicarse a la empresa directamente, averiguar si en efecto esa plaza está disponible. Pero si carece de esos detalles, entonces alerta para establecer que esa publicación probablemente es falsa. En Guatemala, el 2.2% del total de la población actualmente no cuenta con un empleo formal. Situación que los pone aún más vulnerables a caer en manos de estafadores. Buenas noches. Todos los días decenas de personas navegan por la Internet con la ilusión de encontrar una oferta laboral. Algunos tienen suerte, otros en cambio caen en manos de estafadores. Hace varios meses a nuestra sala de redacción llegaron denuncias alertando sobre la existencia de un grupo de personas que ofrece empleos en el Aeropuerto Internacional Aurora a cambio de dinero, supuestamente para pagos de uniforme. Lanzan el anzuelo a través de redes sociales. Ahí publicaron que había plazas laborales para aerolíneas. Trabajos de lunes a viernes en horario flexible, prestaciones de ley y salarios de ensueño. Una propuesta atractiva que termina en una estafa. Las personas antes descritas no laboran en esta institución. Como ustedes lo decían, no es el primer caso. Hay muchos casos, lamentablemente las personas tienen hasta cierto punto miedo. A finales de enero, Fernanda, de 23 años, depositó su confianza en una atractiva oferta laboral. Que vio publicada en la red social Facebook. Al principio fue por una publicación en Facebook, de un Facebook falso, porque obviamente no era verdadero. Ahí publicaron que había plazas laborales para aerolíneas. Eran varias las publicaciones que daban, no solo era una. Por eso accedí a escribir. La publicación se hizo desde un perfil falso a nombre de Mariela Rodríguez. En la publicación se ofrece una vacante para chequeo de aerolíneas en el aeropuerto internacional Aurora. La necesidad de trabajo acá donde nosotros vivimos es muy precaria. Entonces accedí y estaba el número telefónico. Yo ingresé a WhatsApp y le envío un mensaje. Buen día. Información para el trabajo, por favor. ¿Quién le recomendó? CB, mándeme. Lo publicaron en Facebook. La verdad, tengo mucha necesidad de trabajar. ¿Usted ya había mandado CB? A la aeropuerto muchas veces. La persona que contestaba los mensajes se identificó con el nombre de Mario Rodríguez. Su perfil de WhatsApp no cuenta con fotografía personal. A mí el nombre que me da es como Mario. Mario no me da apellido, a mí no me dio ningún apellido ni nada. Solo me dijo que se llamaba Mario, que era el jefe en ese entonces de todo. Supuestamente de la aerolínea donde me iban a contratar. Le ofrezco $6,600 al mes. Pagos a la quincena, todas las prestaciones de ley y usted paga su primer uniforme. Mandé toda mi papelería y luego me ofreció un cargo para una aerolínea de Iberia. Y me dijo que eran quincenal. Quincenal que se trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Sábado y domingo no se trabajaba y que ese era el único horario. De noche había otro turno, pero ahí se ganaba $6,700. $6,700 para el cargo que a mí me daba. Si le interesa, me dice. ¿Y cuánto tendría que pagar? Inicialmente me pidió $300. ¿$300? Cuando yo no tenía, yo le dije que no tenía ese dinero, que era demasiado para mí. Me dice que podía pagar y por poder ayudarme, me daba solo una cuota de 5 quetzales. Solo tengo 50 quetzales para la leche de mi hijo. Es lo único que tengo. Pero me garantiza que sí me darán el trabajo. ¿Y a dónde los tengo que ir a pagar o cómo? Explica que para seguir el trámite pagó un monto inicial de 100 quetzales, supuestamente para su uniforme. Pues accedí a pagárselos por querer yo ganar y obtener el trabajo. Se le deposita al jefe de contabilidad. A mí me trae la boleta de pago. Había algo que a usted le llamó la atención. ¿Nunca sospechó que esto se podía tratar de una estafa laboral? No, la verdad, no sospeché al principio. Sospeché ya después de haber cancelado esos 100 quetzales. Después de yo haber depositado esos 100 quetzales, la cuenta que él me había dado, que no era tampoco correspondía con el nombre de la persona que me habían dado ninguno de los dos nombres, ni Mariela ni Mario, me di cuenta porque me dice de que ese día que yo depositara tenía que ir a dejar la boleta de pago con mi papelería completa física y me dice de que ya no asistía, de que la licenciada que me iba a dar la capacitación no estaba y tenía cosas que hacer y que al siguiente día tenía que ir. Fernanda narra que el depósito de 100 quetzales lo hizo a una cuenta bancaria a nombre de Junior Castellón López. La boleta de pago debía entregarse un día después del depósito, en el segundo nivel del aeropuerto internacional Aurora, para que supuestamente le entregaran uniforme y firmara contrato. Me mencionaba siempre el aeropuerto. Nunca, nunca me mencionó, nada más que no fuera el aeropuerto. Entonces le pregunté yo que a dónde y a qué horario. Me cita a las 11 de la mañana en el aeropuerto de la Aurora y me dice que iba a recibir mi capacitación y yo pues me voy. Cuando ya estaba ahí tal vez eran las 10 y media, siempre antes de mi hora. Entonces, y le escribo y le digo ya estoy acá, ya estoy acá y me escribe en el segundo nivel con Mónica Rubels, otro nombre más, Mónica Rubels. Voy a la entrada del aeropuerto y le digo, disculpa, vengo una capacitación en una aerolínea para checar boletos de avión de Iberia en el segundo nivel. Y me responde la que está en la puerta y me dice, disculpa, pero aquí no hay el segundo nivel, solo tercer nivel. Ahí me doy cuenta. Total desilusión la que se llevó, pues asegura haber entregado el dinero de la leche de su hijo y con ayuda de su mamá cubrió el primer pago con la promesa de que sería contratada. Mire, aquí estoy, o sea, me dicen que no hay segundo nivel, sino que solo tercer nivel. Mire, ¿qué hago? O sea, ¿dónde está? O sea, eso es una estafa. Y me dicen, no, no, usted se equivocó de ruta, usted se equivocó de lugar, porque usted tiene que ir del otro lado donde salen los inmigrantes. Entonces, ahí me doy cuenta y le empiezo a escribir y me dice, no, venga mañana porque ahorita estamos ocupados y regrese mañana y mañana y mañana y mañana. Y empiezo yo a decirle que por qué hace eso, que me digan. De ahí, realmente me puse a echarle a llorar y estaba ahí la de recursos humanos. Y ella me dice, vaya, vamos y la voy a llevar aquí abajo a la oficina para que podamos charlar y me dé realmente la constancia de todo para buscar a la persona. Entonces, voy ahí con ellos y ellos me dicen que no, que no hay ninguna persona así, que tampoco hay aerolíneas ahí adentro, que no es cierto nada y que ellos no tienen nada que ver con eso. Ese mismo día, la joven decidió poner una denuncia ante el Ministerio Público. No le puedo explicar realmente con palabras qué era lo que sentía. Sentía enojo, sentía decepción de mí misma. Me sentía prácticamente re mal porque decía, ¿por qué a mí yo que estoy intentando buscar las cosas de buena manera? Y, o sea, trato de salir adelante de muchas formas y agarré ese dinero que tal vez no fue mucho, pero agarré ese dinero que era de mi hijo, de mi esposo y de mi casa, de mi hogar. Ese dinero que tanto le cuesta a mi esposo ganárselo y para dárselo y regalarlo a una persona que hace daño a esas personas. Sentía tristeza, rabia solo de pensarlo. Se recibió una denuncia con respecto a una estafa en relación al caso que usted comenta. De manera inmediata, la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició las investigaciones al respecto. De momento, este caso se encuentra bajo investigación, ¿verdad? Es decir, se atendió de manera inmediata. Se han estado realizando todas las diligencias correspondientes de investigación para poder dar una respuesta ágil a la víctima, ¿verdad? Ahí, en principio, podemos establecer que pudo haber una estafa, ¿verdad? Que pudo haber una estafa. ¿Qué tipo de estafa? Pues ya sería la Fiscalía, ¿verdad? Del MP al analizar los hechos, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues ya darle la clasificación del delito. Según los elementos básicos, los elementos de tipificación, pues ya será el Ministerio Público quien pueda establecer qué tipo de estafa. Sí puse la denuncia porque cuando yo estaba ahí en el aeropuerto, yo llamé al Ministerio Público por vía telefónica y me dicen que no podía yo poner la denuncia físicamente ni tampoco acercarme porque tenía que saber una dirección exacta, si no, no podían aceptar la denuncia. Entonces la hago por vía electrónica y hago la denuncia, pero la hice y no he recibido más nada. Simplemente ahí quedó la denuncia. La hice porque ellos contienen todavía mi papelería. O sea que usted entregó todo. ¿Qué fue lo que le entregó a él? Le entregué mi título de mi carrera, mi fotografía de mi DPI, una fotografía tamaño cédula, penales policíacos, cartas de recomendación. Esa persona también puede venir y presentar una demanda en contra de la persona si se tiene el nombre, ¿verdad? Ante los juzgados de femicidio. ¿Por qué? Por una violencia psicológica y hasta económica que sufrió por esa persona. ¿Verdad? Si se tiene un nombre, si se tiene una dirección, pues eso facilita más el hecho de poder venir y establecer que efectivamente hubo un tipo de engaño, un tipo de ardil. Se hizo con ciertas ventajas, ¿verdad? Y como consecuencia, en algún momento, si se llegase a tipificar algún delito, eso ya puede venir y ser agravantes. Realmente yo hice eso y me contacté con ustedes porque creo que no es justo. Si yo sentí pavor y sentí enojo, sentí realmente tristeza de que hayan robado así suave el dinero, sin laburar, sin gastárselo y sin haber trabajado por ello, lo hice para que otras personas se dieran cuenta y no cayeran en lo mismo que yo caí. Porque realmente no es nada bonito, no es nada bonito y hay personas que tienen también necesidad como yo. La joven comenta que no quiere dejar impune el fraude del cual fue víctima, aunque reconoce que la o las personas que están detrás de esta estafa cuidan hasta el más pequeño detalle para no ser identificados. Durante ese contacto que estuvo con él, jamás le hizo una llamada, jamás le envió un audio, nada. No, solo me decía que le podía yo llamar después de las dos de la tarde, pero yo le intenté llamar después de las dos de la tarde y nunca me contestó. La vulnerabilidad, la pobreza y las condiciones de vida se agravan para las personas desempleadas. Fernanda, por ejemplo, lleva tres años buscando empleo sin tener éxito. Ha sido muy difícil, la verdad, porque voy, salgo, busco trabajo. ¿Cuántos años tiene de estar buscando un empleo? Tengo aproximadamente tres años solo. Tres años, tres años, porque después de yo graduarme empecé a buscar trabajo y no encontraba. Desesperada por la situación económica que enfrenta su familia, no dudó en unirse a varios grupos de personas que buscan trabajo en las redes sociales. Experiencia, es lo único que pregunta. Y ha costado mucho porque más gasta uno en salir que encontrar trabajo. Y todo es vía internet. ¿Y usted se había enfrentado a algo similar en algún otro momento o es primera vez que usted es víctima de una estafa laboral? Fíjese que que haya pagado una estafa, sí, es la primera vez. Que haya pagado una estafa es la primera vez. Ahora que me han ofrecido trabajos mentirosos, muchas veces. Una herramienta de doble filo que cada vez es más utilizada por estafadores. Es un poquito difícil porque mi esposo trabaja, es el único que cuenta con un empleo, gracias a Dios, frijoles, arrocito, como dicen, y tortillas, nunca ha faltado acá. Pero sí nos ha costado mucho salir adelante como jóvenes. Entonces, pago servicios de agua, luz, pago casa, pago, ¿qué le puedo decir? Insumos de nuestro hogar para poder comer bien, no solo para nosotros como adultos, sino también para nuestro hijo. Que no es nada que solo con darle un pedacito de papa, ahí se queda, no, hay que darle mucho más. Hay que darle leche, hay que comprar pañales, toallitas, ropa, zapatos, a veces dejamos de ponernos algo nosotros y comernos algo nosotros por dárselo a nuestro hijo. La verdad, ahora yo, yo aún así he tratado de buscar trabajo de lo que sea. Al hacer cuentas de todo lo que se gasta y cuando uno le dan el gasto, uno trata de estirarlo lo más que puede, pero no se puede. No se puede porque todo está súper caro. Aparte de que mientras uno puede trabajar, trata de comer lo más indispensable posible. Esta es tan solo una de las muchas estafas laborales que existen en nuestro país. Por esa razón, Fernanda exige a las autoridades que se capture a los responsables. Lo único que yo puedo venir y decirle a las autoridades es de que los busquen, los encuentren para que dejen de estafar a las personas con algo que es una mentira y que dejen de quitarle la comida a esas personas por ganarse la vida supuestamente para ellos. Porque la verdad, ganarse la vida estafando a las personas no es correcto. No es correcto. Ganarse la vida estafando a las personas no es correcto. No es correcto. No es correcto. No es correcto. Pero realmente existe la figura del reclutador del aeropuerto internacional, La Aurora. Al volver de este corte conocerá la segunda parte del reportaje, el cual nos lleva a un hombre, Steve Junior Castellón López. Ya volvemos. Mario no solo creó una cuenta falsa para captar a sus víctimas, sino también utilizó un nombre ficticio. ¿Será que ahora estamos a punto de descubrir la verdadera identidad del ciberestafador que ofrece plazas en el aeropuerto? Expedientes investigó las sofisticadas estrategias que esta persona estaría utilizando para engañar a sus víctimas, ofreciéndoles un empleo que, por supuesto, no existe. ¿Dónde está? O sea, eso es una estafa. Y me dice, no, no, usted se equivocó de ruta, usted se equivocó del lugar. Aquí en la parte de arriba no hay nada de refugio humano. No. Decenas de víctimas. Lo que pasa es que ese tipo de contactaciones, eso ha pasado muchas veces aquí. Ajá. Personas embaucadoras que lucran económicamente con la necesidad. Ha buscado trabajo por internet y con el paso del tiempo se da cuenta que ese empleo no existe. En la segunda parte de este reportaje conozcamos cuál es el modus operandi que utiliza el conocido estafador del aeropuerto. Todo apunta al perfil de un hombre llamado Steve Junior Castellón López. Expedientes documentó paso a paso cómo funciona la estafa. Preste atención a lo que viene más adelante. Una de nuestras investigadoras se comunicó al número que aparece en la oferta laboral 58 71 65 65 y se hace pasar por una persona desempleada. Buenos días, en este número es donde brindan información de trabajo. ¿Quién la recomendó? Fíjese que me metí al Facebook y ahí me salió en una publicación. Mándemela. Pero quería saber si era cierto. Déjeme el CV. La forma de engañar es la misma. El hombre se identifica con el nombre de Mario. De inmediato, Mario, el supuesto jefe de la aerolínea, le pidió a nuestra compañera su papelería completa que incluye currículum vitae, antecedentes penales, policíacos, fotocopia de DPI y carné de vacunación. Obviamente, el nombre, la fotografía y todos los datos que se colocaron en la papelería que le fue enviada fueron modificados para conocer el modus operandi. Le ofrezco para chequeo de aerolíneas 5.500 al mes, pagos a la quincena, todas las prestaciones de ley y paga su primer uniforme usted. Enseguida pide que se deposite 300 quetzales para pago de uniforme al número de cuentas 033-00124-41-6 a nombre del supuesto contador de la aerolínea Steve Junior Castellón López. Depósito que expedientes realizó con fines investigativos. Mire, fíjese que me habían mandado mal el número, son 695 del uniforme que incluye saco, pantalón, blusa, falda y zapatos. Y si le puedo pagar los 395 a fin de mes. Fíjese que sí, es mañana, porque mañana tendría que venir a firmar contrato y recoger un uniforme. La quiero a las 4 menos cuarto en el aeropuerto. Cuando ya esté en la salida de pasajeros, me llama o me envíe un audio. Una consulta. A usted no le interesa para supervisora de área privada de chequeo de aerolínea. Para ese cargo solicitó un pago de 995 quetzales para uniforme. Ahora las redes sociales, la tecnología, pues nos acerca bastante, ¿verdad? Nos facilita muchas cosas. Entonces es el hecho de venir y establecer. X entidad va a contratar personal para estos, 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 estos puestos, ¿ok? Si es que la publicación es verdadera, pues definitivamente la publicación va a contener todos los datos. Usted puede presentar su CV a tal dirección. Para más información, llame al número de teléfono tal, ¿verdad? Entonces, estos, pues serían algunos, alguna información que nos puede dar para entender que es fiable la publicación. Pero si carece de esos detalles, entonces alerta, ¿verdad? Ya, luz roja, ¿verdad? Para establecer que esa publicación probablemente es falsa. Primero que nada, que la población pueda denunciar, ¿verdad? Que no se deje sorprender. Que hay situaciones en las que le solicitan dinero, ¿verdad? Para proceder, para darles un empleo, para aspirar a una, a un puesto de trabajo. Esto es una modalidad de estafa que se tiene ya establecidamente, propiamente establecida y verificada. Un día después del depósito monetario, acudimos al Aeropuerto Internacional Aurora, segundo nivel, con Mónica Ruiz, supuestamente jefa de recursos humanos. Ubicación ficticia, puesto que el aeropuerto no cuenta con segundo nivel y el área de recursos humanos se ubica en aeronáutica civil. Joven, discúntate una consulta, la señora Mónica Ruiz. El Departamento de Recursos Humanos del Aeropuerto Internacional. Una estafa, así lo confirmó uno de los empleados del aeropuerto. Yo contacté una situación para un trabajo y me dijeron que vinieron en la tarde y he realizado unos pagos. Y me dijeron que tenía que ubicar a la señora Mónica Ruiz en el segundo nivel. Estoy afuera del aeropuerto. ¿Puede salir alguien por mí? Mire, pero usted no me hizo el segundo pavo. En las instalaciones de aeronáutica civil tampoco conocen a Mónica y Mario Rodríguez. Buenas tardes. Disculpe al Departamento de Recursos Humanos. ¿Por acá qué es lo que le dicen? Que yo solicité un trabajo que salió en una empresa, en una página. Y me dijeron que viniera ahorita en la tarde con una señorita al segundo nivel del aeropuerto internacional, que se llama Mónica Ruiz, para que me entregara unos uniformes. Y me están diciendo que la señorita al segundo nivel de allá no hay recursos humanos y me hicieron hacer un depósito a un banco. ¿Ustedes tengo recursos humanos? ¿Sabes si me pueden decir? ¿Y con quién podría hablar de recursos humanos? ¿Con quién la mandaron directa? Con la señora Mónica Ruiz, me dijeron, la persona que me contactó, incluso me está escribiendo ahorita por sale. Llámele, llámele. ¿No me contesto? Llámele, porque realmente eso no es así, ¿va? Por eso quiero hablar con alguien de recursos humanos para ver si me diga que si tienen aquí alguna... No, lo que pasa es que ese tipo de contactaciones, eso ha pasado muchas veces aquí. Eso es una estafa. ¿Ajá? Ustedes no deberían haber depositado dinero. Aquí a nosotros nos dan uniformes, ¿no? Por eso deberían de llamar y contactar y denunciarlo. Eso deberían de denunciarlo. Hemos corroborado en el Departamento de Recursos Humanos que es el único departamento que pueda tener o confirmar esta información. Y las personas antes descritas no laboran en esta institución. En ningún momento ni ha habido una aplicación alguna, algún requerimiento acá por parte de estas personas. Y en consecuencia ninguna contratación de ellas. No laboran en esta institución. El edificio aeronáutico civil está separado del aeropuerto. Por supuesto, están en el mismo perímetro. Pero en el aeropuerto no hay un departamento de recursos humanos donde se reciban los currículos o los requisitos. No hay un departamento de recursos humanos en el aeropuerto de la Aurora. Con relación a casos relacionados al aeropuerto internacional Aurora y a cobros para obtener empleos, supuestos empleos, se tienen cuatro denuncias del año 2021. Estas pues se han estado investigando. Es importante en ese sentido que la población primero que no se deje sorprender por este tipo de personas que se dedican a estas situaciones, que presente su denuncia de inmediato. El director de aeronáutica civil aclaró que la institución que dirige no tiene vínculos con las aerolíneas, pues éstas funcionan de manera independiente. Muchas veces toman el aeropuerto como que es un ente que mira todo, que mira migración, que mira aduanas, que mira las aerolíneas, que mira cualquier cosa que pase en el aeropuerto. Y no es así. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia en lo que es la contratación de las aerolíneas. Cada aerolínea tiene sus regulaciones, sus procesos, protocolos para contratación, de los cuales nosotros somos totalmente ajenos. Totalmente. De hecho, muchos requisitos varían entre aerolíneas. La mayoría obviamente recuerde bilingües, pero algunos que requieren otras experiencias, otros no. Pero en ningún momento nosotros tenemos alguna injerencia en las aerolíneas como tal. Por lo tanto, cada dependencia realiza sus propios procesos de reclutamiento de personal. Le apuesto que usted puede revisar en lo que es algunas redes sociales de aeronáutica civil. Y en ningún momento hacemos ese tipo de anuncios o requerimientos. No, todo lleva un proceso que no solamente nosotros somos unidad ejecutora de un ministerio, pero todas las instituciones tienen sus protocolos para contrataciones. En ningún momento ese tipo de protocolos es el cual usted indica. Lamentablemente el mundo del empleo es bastante amplio. Y entonces resulta ser que las ofertas publicadas en las redes sociales son tan atractivas, ¿verdad? Que definitivamente toda esta población vulnerable, pues al ver una oferta de 1.500 semanales, 2.000, 3.000 semanales, ¿verdad? Definitivamente ahí sí que satura muchas veces, ¿verdad? Esta oferta. Creo que el guatemalteco o en cualquier lugar, nosotros tenemos necesidades como padres de familia, como hermanos, como simplemente tenemos como entes individuales muchas necesidades. Y en cualquier institución, porque no solamente hablamos de esta, podemos hablar de cualquiera. Puede suceder que les pidan, por ejemplo, alguna renumeración o algún proceso totalmente irregular a que no se dejen engañar. Y no solamente hablo de un tema laboral. Puede ser que estafas tal vez por medio de que se ganan premios o que tienen que depositar estos, esto y lo otro. No es así. No se dejen engañar, por favor, cualquier institución, el único departamento regulado para recibir documentación de currículums, de requisitos para entrar a trabajar en una institución, es el departamento de recursos humanos, en este caso, o de cualquier institución. En ningún momento hay intermediarios. Nunca hay un intermediario. Nunca. Yo creería, ¿verdad?, que muchas personas se dejan engañar o son engañadas, mejor dicho, por estas personas que tienen un poquito más de arducias, ¿verdad?, porque desconocen, de cierta manera, el procedimiento de contratación, ¿verdad? ¿Cuál es este procedimiento? Hasta cierto punto, de forma generalizada, ¿verdad?, se podría decir, el hecho de venir y establecer un contacto de forma directa. Si en algún momento califican para alguna posición en cualquier institución, nunca le deben de pedir ni un solo centavo y tampoco ustedes, guatemaltecos, darlo. En ningún momento, porque realmente sería una lástima el verse engañados y realmente que las personas se salgan con las suyas, personas estafadoras que salgan a sus días. A un tema judicial es el hecho de poder venir y establecer qué personas, ¿verdad?, establecer o detectar a las personas que hacen ese trabajo. Expedientes confirmó que Mario, Mariela y Mónica son nombres ficticios. Sin embargo, el perfil de Steve Junior Castellón López, supuesto contador de la aerolínea, a quien se le depositó el dinero, sí existe. Tiene 38 años y es originario del municipio de Chinautla, según consta en el registro civil de las personas. Con esta persona, pues, se recibió la denuncia, específicamente señalándolo a él del delito de estafa, ¿verdad? La investigación está en desarrollo. De momento, pues, no se puede ahondar en detalles, ¿verdad?, porque se pudiese vulnerar la investigación. Sin embargo, la Fiscalía de Distrito Metropolitano tiene un caso abierto y está realizando todas las diligencias respectivas. Gracias a su número de cuenta bancaria, pudimos confirmar que actualmente reside en la Zona 21 y, según sus vecinos, es piloto de Uber. La Fiscalía de Distrito Metropolitano Le mandó las cosas. Ahí es, pero él no está. Él vive, eh, aquí vive, ¿verdad? Donde se metieron, en el caballón, donde ustedes salieron. Ahí al fondo es donde está una rejita, donde hay dos perros, un blanco y un caballero. Ahí tocamos. Ahí es, él no está. Él es Uber. Por eso... Ah, hasta la noche viene. Hasta la noche viene. No se viene. Y ya me acordé si es Lesslie. Se llama Steve Junior, ¿verdad? Sí, es moreno. Un pelo. ¿Tiene dos hijos? Pues no sé si tiene dos hijos, pero sí sabemos de que... O sea, si es alto, moreno y si está... ¿Pero es dos ahorita? No. ¿No es dos ahorita? 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 Los rasgos físicos que describe el vecino coinciden con la fotografía de Steve Junior Castellón López. Hasta el martes 29 de marzo, el WhatsApp que utiliza para engañar a sus víctimas estaba activo. Le escribimos para conocer su postura, pero no obtuvimos una respuesta. La Fiscalía Metropolitana ya investiga cuatro denuncias, incluyendo la que interpuso Fernanda. A partir de este momento, usted puede interactuar con nosotros utilizando la etiqueta ALERTA, Empleos Ficticios. Ya volvemos. Ahora conocerán otra modalidad de estafa bastante recurrente en la que muchísimas personas, especialmente jóvenes sin experiencia laboral, han caído. La referencia que tenemos de la tasa de desempleo la sacamos a través de la NEI 2021, donde se busca ver qué población se encuentra desocupada, digamos, o tiene un empleo formal. Cuando hablamos de un empleo formal, que tenga acceso a Ix y a todas sus prestaciones y a un salario. De eso encontramos que Guatemala tiene el 2.2% de desempleo, que es un aproximado de 165 mil personas. Y más o menos de eso, tenemos una población de 71 mil personas que están entre los 18 y 24 años de edad. He buscado trabajo durante dos años y pues ha sido difícil porque soy joven y sin experiencia. Cristina, a quien solo llamaremos así para cuidar su identidad, forma parte de esa larga lista de personas desempleadas. Tiene 19 años, cursó el diversificado y lleva dos años buscando un empleo formal para ayudar económicamente a sus padres. Pero a mediados del año pasado, cayó en la red de un grupo de estafadores. Ví la publicación en Facebook, decía que era una... había plazas. Decía que era para atención al cliente. En Zona 9, Modas GT Guatemala. Ahí decía que se postularan y que enviaran su currículum. Entonces lo hice y una persona pues me contestó y me dijo... Me hizo algunas preguntas, le contesté y me agendó una entrevista en las instalaciones. El día de la entrevista todo parecía increíble. Por fin había encontrado el empleo que tanto buscó. Por lo menos eso le hicieron creer. Al principio cuando lo reciben a uno pues le dicen que uno tiene que pasar una entrevista. Una entrevista grupal. Bueno, al principio no le dicen a uno que es una entrevista grupal. Lo llevan a una sala aislada donde entran aproximadamente cinco o seis personas. Y al final a uno le dicen pues que esa fue una entrevista grupal. Y que van a llamar a uno por uno para decir pues quién es seleccionado y quién se va. Al final pues ahí es donde ya cuando a uno le dicen que uno es seleccionado. Te dicen cuántos días tienes que ir de capacitación. Una semana de capacitación y vender cinco pantalones a un costo de 350 quetzales cada uno. Fue la condición impuesta para que supuestamente pudiera firmar el contrato para el cargo de servicio al cliente. Pues desde el inicio sí dicen que habría que vender algunos pantalones. Pero dicen que es para medir la capacidad de los que van a contratar. Porque ellos dicen que están asociados con una empresa de modas. Entonces dicen que ellos quieren contratar gente capacitada. Que sea ágil, preparada. Entonces el quinto día pasamos los cuatro días sin saber nada de los pantalones. Pero el quinto día nos dicen el precio, cuántos pantalones hay que vender. Y te dan un día, un día para venderlos. ¿Y qué hiciste? ¿Los vendiste? No, no, no los vendí. Los compré porque al principio dije pues si es para trabajo pues ya después los repongo. Pero sí los compré y otra cosa es que no nos dan los pantalones. Solo nos enseñan el día de, el quinto día nos enseñan el producto dicen ellos. Y ya el otro día que uno va a comprarlos pues ese día se los entregan. Ellos no, dijeron que no pueden dar muestras porque es parte de la eficacia de uno. De vender sin tener el producto. Modas y M.I.N. Guatemala, negocios y moda parece ser un negocio lucrativo pues estas personas alquilan el penthouse de un reconocido edificio en la zona 9 para reclutar a sus víctimas. Buenas tardes joven, fíjense que yo vi una publicación en redes sociales, en Facebook, sobre ofertas laborales para la área administrativa. Y quería saber si hay, ¿actualmente tienen? Ya, área administrativa, aquí tenemos para la área administrativa, lo único que es es para el servicio al cliente. ¿Servicio al cliente? Ah, ya. ¿Me podría dar información? Este joven es uno de los reclutadores del escuadrón, se identifica como Nayib Díaz, pero ese no es su nombre real, pues una de las políticas que tienen al momento de formar parte del grupo es que nunca deben identificarse con su verdadero nombre. Hay que postularse, nosotros solo vimos... Sí, hay que postularse para que le puedan agendar una cita, y así puede venir aquí, yo la lleno. Ah, ya. ¿Y puedo llenar algo para postularme o cómo? Si me gusta, le puedo dar un número de teléfono para que le agenden la cita y entonces puedan ir aquí. ¿Y qué refleja? En la empresa, bueno, nosotros ahí ya conocimos, tenemos más de todo, lo que es el cliente, nos enfocamos más al inmerso, pero también contamos con lo que son bienes, no, no trabajamos directamente con los bienes, sino estamos asustados con una marca, ¿verdad? Y ya trabajamos con ellos ya desde la distribución, con el segmento de este producto. Ah, distribución, promoción, diversa y otros. No, 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 no. Supuestamente sí, o sea, el engaño no termina ahí. Ellos al principio sí dicen que es una red de mercadeo. Entonces, ya estando, o sea, ya yo dando el dinero y ellos entregándome el producto, me dan un contrato que supuestamente es el de trabajo, pero ya viéndolo bien, o sea, es de compra y venta. Es de compra y venta y pues después te dicen que eres asesor de un grupo, que tienes que formar tu grupo. Y lo que nos dicen es que nosotros tenemos que ingresar cinco personas más de afuera, que compren los cinco pantalones para que nosotros seamos asesor de ese grupo. Entonces, prácticamente es una red no de mercadeo, sino una red de estafa. En realidad, el puesto de servicio al cliente no existe. Aquellos que logran entregar los mil setecientos quetzales de la venta de los jeans, firman un contrato para formar parte del escuadrón de reclutamiento. Ya estudiando, evaluando y todo, fue donde yo me di cuenta que era una estafa y si yo quería ganar, tenía que estafar a más gente. Entonces, ahí fue donde yo decidí ya no seguir. Es molesto porque conocí a muchas personas ahí que pasaron, bueno, me contaban que pasaban situaciones difíciles y pues me molesta pues porque sí, tal vez a mí sí me está costando, pero a esas personas les costó más porque conocí a una chica que era madre soltera. Se puede ver en Facebook que hay grupos, ¿verdad? Donde se están ofreciendo distintas plazas y lo que se le puede decir a la población es que antes de pagarle a alguien por ser seleccionado o poder aplicar a una plaza, pueda comunicarse si la plaza es en alguna empresa, revisar que la empresa sea formal, comunicarse a la empresa directamente, averiguar si en efecto esa plaza está disponible y preguntar. Porque la mayoría de empresas no le pagan, digamos, a terceros para poder tener acceso a esas plazas o buscar a las personas que puedan tener acceso a esa plaza. La mayoría de empresas lo hacen directamente en sus procesos de reclutamiento o usan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que nosotros solo tenemos una página oficial, ¿verdad? Que es tuempleo.com que se pueden meter o ministeriodetrabajo.com.gt. Asimismo, la viceministra de Previsión Social y Empleo explicó que otro sector vulnerable han sido los migrantes a quienes generalmente estafan ofreciéndoles visas de trabajo falsas hacia Estados Unidos, Canadá y México. El Ministerio de Trabajo siempre habla y lo dice a través de las redes sociales y en las páginas oficiales del Ministerio, la importancia de no dejarse engañar en relación a las plazas que se puedan ofertar. Nosotros siempre decimos que cuando alguna persona le están ofreciendo alguna plaza, por ejemplo, en el extranjero y le está solicitando dinero, que se aboque al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y consulte, ¿verdad? La existencia o la viabilidad de esta posibilidad, porque hay muchas personas y algunas empresas que se dedican a ofrecer trabajos en el exterior, por ejemplo, pero no tienen realmente a un empleador que garantice ese trabajo. Nosotros desde el 1511, que es del Ministerio, podemos, digamos, desviar la llamada para que el Departamento de Movilidad Laboral pueda verificar la existencia de esa oportunidad laboral. Como usted bien lo dijo, junto con la viceministra, con el ministro de Trabajo, se está coordinando directamente el Instituto Guatemalteco de Migración para evitar eso, para evitar esas tragedias, le llamamos nosotros aquí en el Instituto Guatemalteco de Migración, de guatemaltecos que sean víctimas de esas estafas, de esas personas que se aprovechan de una necesidad de trabajo. Ya entró la nueva ley con el Ministerio de Trabajo, donde se regulan las reclutadoras y que tienen que saber quién es una reclutadora y qué es lo que el proceso y qué es lo que le puede ofrecer a los guatemaltecos. Los tratos que el señor presidente de la República ha encontrado para buscar esas visas de trabajo a guatemaltecos, más de 6 mil de los Estados Unidos, más de 20 mil visas a Canadá, y que los guatemaltecos puedan optar a tener esas fuentes de trabajo, pero de una manera donde nosotros, como Ministerio de Trabajo, como Instituto Guatemalteco de Migración, lo ordenemos, lo podamos coordinar y que sepamos realmente que la primera, que la coordinadora, la reclutadora existe y después que se elaboren esos contratos de trabajo. En la actualidad también se trabaja con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, o IEM, en la ejecución de una campaña que vela por los derechos laborales de los migrantes guatemaltecos fronterizos con México. Es una campaña establecida en el Instituto Guatemalteco de Migración, el MINTRAB, el MINGO y OIM, con el respaldo de OIM que nos está ayudando. ¿Qué hacemos? Mandamos información, mandamos a instruir a esos guatemaltecos que están buscando esas oportunidades y les estamos facilitando eso, de que sepan cuáles son las reclutadoras establecidas, clasificadas y que están ya vistas bien por el Ministerio de Trabajo. Además, consiste en otorgar un permiso temporal de un año para trabajar en cuatro estados de México, Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Buscamos eso, esas fuentes en México que tenemos, esa coordinación que ha hecho, insisto, el presidente de la República ha buscado a los trabajadores agrícolas por medio de esos permisos especiales y poder encontrar esa fuente de trabajo tan necesaria, pero ordenada, una donde no van a arriesgar ni dinero ni la vida, que es lo más preciado. Con lo cual, buscan una migración laboral segura, ordenada y regular. De esta manera, el equipo de expedientes pone en evidencia cómo funciona esta modalidad de estafa. Durante la producción del programa que hoy le presentamos, también recibimos varios mensajes a nuestra página oficial de Facebook, en el cual aseguran que una persona de nombre Jorge País también ofrece empleos en el Aeropuerto Internacional Aurora para limpieza. A todas las personas que nos escribieron, les exhortamos a que presenten una denuncia ante el Ministerio Público porque aseguran que esta persona los amenaza, diciéndoles que va a llegar a buscarlos a sus casas si ponen una denuncia ante las autoridades. Si usted tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp que pondremos aquí en pantalla. Le deseamos una feliz noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!